qué tal amigos vámonos con otro vídeo vamos a checar esta vez que falla traía el cliente comenta de primera se brincaba hasta tercera tiene que acelerar soltar el acelerador y ya se liberaba un poquito el cambio pero dice que se de primera muy muy forzado soltaba el acelerador y luego ya al parecer si era entrar a tercera la que entraba vamos a desarmarla vamos a ver que le encontramos lo más seguro es que la banda esté dañada ah 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 la caja de barras la muestra lectora, vamos a quitar todo lo electrónico vamos a ver, unos de 10 milímetros aquí vamos a tener que quitar este selenoide para poder quitar el otro selenoide que es para lo del lock up hay un segurito está algo escondido si no ahorita lo puedo decir si no sale, hay como le hagan un poquito más fácil me traigo otra herramienta profesional vamos a ver amigos aquí en esta parte porque el candado queda muy escondido se le hacen unos golpecitos para poder meter algún picayelo y ya sacar el candado porque a veces se pone muy difícil y pueden hacer unos golpecitos leves sin dañar tanto la caja de balos con eso no le pasa nada y ya sacamos el selenoide vamos a poner esto por este lado ya quitamos el selenoide ahora si quitamos el el otro del lock up así ya nos deja todo el espacio completo hay gente que quita el arnés con tuy caja de balos este nosotros preferimos así para ir viendo paso a paso ok vamos a continuar con la caja de balos vamos a quitar primero los 3 de 516 uno va arriba los dos helenoides al lado izquierdo y el otro está un ladito también estos no los cambien de posición porque son más largos que todos los de 10 pueden ver es mucho más largo el de 516 uno de estos lo ponen acá y va y pega hasta adentro puede atorarnos los cambios dos 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 un dos vale tres dos 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 aquí el pistón de acumulador de primera segunda estaba todo bien la liga ya está muy floja ya ya se va muy rápido casi no se presiona ah estos también son más largos los que van en la en la tableta que los demás de la caja de válvulas un poco los cambios de posición fuera válvulas electorales no dedicamos a la b el solenoide pc y el de tercera segunda y esto es para loco vamos a quitar la placa separadora y aquí ya vimos un pequeño fallo acercó la cámara es algo muy común en la cia brulet aquí tenemos esta apuesta o check ball que está atorada en la lámina esto ya nos produce falla en la cia brulet vamos a mostrarlo otra vez esta manera esa ya produce falla en los cambios y vamos a mostrarlo otra vez esta manera acumulador de tercera a cuarta postas bolitas check ball no sé cómo las conozcan pero son estas vamos a ver qué dañamos por la bocón ahí están bueno vamos a quitar este amigos aquí trae las patitas pues con cuidado como quiera si se les llega a quebrar alguna de las patitas vuelvo a instalar con su liga y silicón para para un poquito más seguro el trabajo que no vaya a jugar a seguir vamos a quitar este lado de la bomba aquí no vamos a quitar los torneos de la campana este modelo ya debe traer lo que es el reten en la carcasa con eso no se batalla tanto con eso no se batalla tanto vamos a empezar despacio por este lado vamos a empezar despacio por este lado por este otro vamos a empezarle un poco a este lado vamos a empezarle un poco a este lado bueno este tipo de bomba ya no trae liga aquí por eso es más fácil que salga la bomba ¿Qué pasa? Aquí se ve en excelentes condiciones No tiene desgaste Entonces, donde trabaja el rotor por acá también se ve muy buena la bomba como pueden verla vamos a quitar todo para checar el interior e igual, está todo muy bien las paredes también, todo se ve excelente la banda y los tambores estos eran los mayores problemas ya la banda está bastante quemada aquí se ve donde ya no trae pasta esta se estuvo patinando lo más seguro que ha sido por la posta por la checo, la torada, la lámina vamos a ver, los tambores vamos a limpiarlo un poquito, está muy rímpaloso tal vez salgan buenos estos discos pero ya trae demasiada luz si los discos no se ven quemados pero la pasta ya está compactada de tanto que está aplicando ya se va haciendo luz y hay que cambiarlos este tiene una marca aquí donde está calentado antes de que lo desarme para que lo vean aquí hay una marquita espero y puedan ver los dientes aquí los dientes ya están bastante desgastados también esta transmisión ya tenía buen tiempo de trabajo lo más seguro es que haya sido original de que nunca se haya reparado esta transmisión no se ve que le hayan metido mano antes esto va a traer los resortitos originales que van a las paredes del tambor y si, o sea, los discos están quemados por lo mismo donde ya la segunda no entraba estos se fuerzan aparte ya los dientes estaban dañados de tiempo estos estos ya no se usan inclusive hay juegos de empaques que dice que ya no los reinstalen hay gente que dice que si nosotros no los reutilizamos y no nos ha causado ningún problema todos se van sin los resortitos esos este ya se lo dejamos a criterio de cada uno pero nosotros no los ponemos este es muy importante porque por aquí viaja la lubricación para todos los satélites si está malo se va a pegar la presión y pueden dañarse los satélites el spray lo tenemos bueno los discos de tercera y cuarta ya se los mostramos estos igual no están quemados, quemados bueno ya están un poquito quemados ya se empieza a ver ahí negro pero igual ya tienen mucho tiempo va a ver que reemplazar todo el perno para la banda hay unas bandas normalmente traten de meter buena calidad de bandas hay unas que son muy chafas o reconstruidas que el perno que trabaja aquí revienta esta parte y hace esta misma falla usen alto o board warner o raive hay unas que ya no tienen marca y van a tener problemas vamos a quitar el candado de los satélites vamos a agarrar un poco de herramienta el candadito este de los satélites bien a veces es este algo algún atrozito algún atrozito ya necesitamos unas pinzas nuevas aquí ahorita lo quitamos ya salió el candado satélite y portasatélite de arranque todos los engranes no estén flojos este se va en buenas condiciones y este debe estar igual valero del portasatélite campana solar en buenas condiciones también vamos a quitar la guasa de cuatro patas y del candado el candado ok vamos a quitar el sprack balo 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 para asegurarnos ustedes quitan la pista mueven este si se cae los baloncitos los balines ya no sirve muchas veces podemos hacer algo más económico con el cliente dejarle su sprack no creo que lo más barato que se pueda no todos tienen dinero el engranito muy bien satélite para la reversa baja reversa también están buenas condiciones discos de reversa esos están buenos ya que es la que menos eso tiene ya por último el engrane de parque valeros esto es la mue que sostiene el sprack en las carcasas para que no se oiga el ruido tremendo clack y eso es todo amigos un saludo para todos los que nos siguen toda la gente que siempre nos saluda queremos y compartan nuestros videos y todo siguen aprendiendo para eso están los videos aquí para todos amigos nos vemos más delante gracias 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 gracias